Ahora vamos a hablar sobre educación técnica, uno de los eslabones fundamentales para mejorar la productividad de la economía, para lo cual existen varios centenares de escuelas de educación técnica. Sin embargo, esta modalidad de educación sigue siendo costosa y no existen mecanismos para aprovechar de forma eficiente el 2% que las empresas y los empleadores cotizan ante el Inatec. Una de estas escuelas técnicas es el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II, que el próximo 24 de febrero graduará a otros 60 estudiantes. Esta es como la 18ª promoción que realiza esta escuela, que tiene una matrícula de aproximadamente 200 estudiantes. El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial. Educación Católica en Valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Nos acompaña Monseñor Silvio Fonseca, director del Instituto Juan Pablo II. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, le agradezco al licenciado por esta oportunidad que me da. Hoy abrimos el periodo de matrículas en la institución que usted ha mencionado. Entonces, nuestro primer objetivo es motivar esta transformación educativa que nosotros tenemos en el instituto. Consiste en que vamos a dar las primeras herramientas de trabajo a los estudiantes después de tres meses que hayan iniciado sus estudios, porque nosotros tenemos una calidad productiva. Y lo segundo es animar a las empresas a que apoyen este proyecto, porque nosotros estamos trabajando para ello. Nosotros tenemos una rama de especialidades en el Instituto Técnico Especializado de Juan Pablo II. Hemos egresado hasta el presente más o menos 2.000 estudiantes en el área industrial, en el área de servicios generales. ¿Y cuáles son las principales carreras que ofrecen? ¿Estas son carreras de uno o dos años? Todas son de un año de tiempo completo, otras son a semidistancia. Entre las carreras industriales tenemos refrigeración agroecondicionado, electricidad industrial, electricidad residencial, metalurgia, carpintería. Tenemos también redes y telecomunicaciones. Tenemos belleza, costura y repostería. Y vamos a abrir una nueva carrera que es jardinería, que no existe en el país y que está muy solicitada. La educación técnica y algunas de esas especialidades que usted mencionó, tiene un rostro marcadamente masculino cuando se habla de electricidad, cuando se habla de soldadura, de carreras técnicas, porque usted también habló de belleza y otro tipo de actividades. Pues interesante porque nosotros hemos dicho, decimos, pues que en nuestro instituto no hay excepción de personas por razón de género, ni credos políticos, ni credos religiosos, con nuestras formaciones en valores y católicas, ¿no? Pero estudian también hermanos de otras religiones. Más aún, nuestra primera promoción que aquí le estaba enseñando, nuestra primera soldadora, eso, fue una dama embarazada, ¿no? Entonces, es una de las, de lo que sorprende a los visitantes que tenemos en esas carreras asociadas al sexo masculino, que hay más mujeres. Y otras que son asociadas al sexo femenino, también hay varones, como costura y belleza, porque con eso se va a ganar la vida a un mediano plazo. Usted es un formador, un educador en valores, es un religioso. ¿Qué lo llevó a usted a fundar este instituto hace ya más de 18 años? 18 años tiene el instituto. Bueno, cuando yo crecí, fui muy pobre, yo pude aprobar mi primaria secundaria vendiendo tortillas en el mercado. Entonces, ahora como sacerdote, que el Señor me ha dado tantas oportunidades, me reflejo en todos esos que andan en las calles, vendiendo tortillas, ensiladas, vendiendo mango, y que andan buscando una oportunidad en su vida. Por eso hice ese instituto, ¿no? Para dar la oportunidad a los que la buscan. Usted decía al inicio, van a empezar las matrículas. ¿Qué cuesta una carrera técnica? ¿Cómo lo financian los estudiantes? ¿Existen becas o tienen que pagar de su bolsa? Bueno, todos son becados. Una carrera técnica, usted lo dijo, tiene un alto costo por el consumo de energía, consumo de materiales, depreciación de máquinas, y luego también pago al instructor. El estudiante contribuye con el 30%. Por ejemplo, en bachillerato, que llevan también una carrera técnica cada año, cada alumno nos cuesta 2.500 Córdoba. Pero ellos se lo van a pagar mil, los otros 1.500 yo los busco a través de donaciones y de becas. Y en el caso de extrema pobreza que tenemos algunos casos, sí los tenemos que ir a visitar y le damos a ellos otro tipo de beca, considerando que estamos buscando la superación de esa familia. Porque tristemente también la otra carrera de la moneda es que han habido personas que no necesitaban esa beca y le han quitado el valor a los pobres. Por eso, este año seremos más rigurosos en la selección de aquellos que nosotros vamos a favorecer más directamente. ¿Cómo se financia la construcción de un laboratorio, por ejemplo, en este instituto o los fondos para becas? ¿Ustedes reciben alguna subvención estatal? No, nosotros recibimos ni 5 centavos del Estado. Y tampoco, también es política nuestra no pedirlo. Más bien, nosotros pagamos a Inatec por la actualización, la acreditación de cada carrera técnica. Entonces, yo lo que hago es, amistades que tengo en Estados Unidos, les pido una beca de 360 dólares al año, un dólar al día y también en Nicaragua. Y esos grupos también organizan actividades, que es lo que han equipado al instituto con todos los talleres que tenemos ahí y otras asociaciones. Por ejemplo, el taller de carpintería lo donó la fundación de Don Alberto Bond. El taller de refrigeración aire acondicionado lo donó este año pasado reciente. La fundación de Hart de Modesto, California. El comité de Miami que ha comprado las máquinas para costura y también la cocina. Está hablando de particulares y algunas fundaciones. Ahora, empresas que son, como usted dijo hace un momento, los principales usuarios que contratan a estos grabados y grabadas en carreras técnicas. Las empresas del sector metal mecánico, las empresas del área del comercio y la ferretería, o las que están en el área de refrigeración, ¿tienen alguna relación directa con el instituto? Tenemos relación con algunas empresas. Por ejemplo, COIRSA hemos hecho una alianza porque nuestros alumnos van a hacer allá sus prácticas de refrigeración aire acondicionado. Sinter nos está apoyando también con sus laboratorios para que ellos ahí hagan sus empresas. Y más bien otras empresas que no están en esos afines, como Fama, como la empresa también Sin Riesgo y otras tantas, nos apoyan con becas, con ciertos proyectos, pero siempre para generar técnicos. De manera que esto también es el segundo motivo que me interesa en este programa, que a partir de mañana, Dios mediante, nosotros vamos a visitar a esas empresas afines en el área de electricidad, refrigeración aire acondicionado, en el área electrónica, para que ellos ve que en estudiantes, y al mismo tiempo es un capital revolvente, una inversión que se hace para sus mismas empresas, porque nosotros estamos educando y ellos son los beneficiados. De manera que consideren el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II como una oportunidad. Ahora, si una empresa como la que usted ha mencionado dice, quiero disponer de lo que yo aporto al 2% de Inatec para seleccionar el Instituto Especializado Juan Pablo II para brindar carreras técnicas a jóvenes y que vengan a trabajar después a mi empresa, ¿lo puede hacer? Más de una me lo ha pedido, pero se acredita la carrera de Inatec, pero Inatec puede decirle que tiene otras opciones para esa empresa, y no necesariamente el Instituto es elegido para eso lo que desea la empresa. ¿Eso lo decide Inatec? ¿No lo decide, digamos, en este caso el empleador? No lo decide el empleador, lo decide Inatec. Tal vez en algunos casos que podrían ser novedosos y que no lo tenga la institución, que no esté muy adentro de sus políticas, cómo funciona, pero lo poco que he oído de algunos empresarios es que cuando han pedido eso, que nosotros les querramos dar optimizando su 2%, pues el Estado tiene sus propios institutos donde los capacitan. ¿Usted tiene alguna manera de medir el grado de empleabilidad de los muchachos y muchachas que estudian? Es decir, ¿terminan sus carreras? ¿Qué nivel de graduación existe? En segundo lugar, ¿qué nivel de acceso a empleos en distintas empresas? Uy, el 100% son cotizados porque hay un déficit de técnicos aquí solamente al 2.6% de la población estudiantil es la que accesa, la que quiere estudiar carreras técnicas, porque la mentalidad de Nicaragua es universitaria, todos quieren ir a la universidad. En cambio, para esto, ¿quiénes son los que van? Los pobres, pues los que les queda como lo último, ¿no? Porque la carrera es de un año. Pero antes de que termine el año están las empresas, me llaman, tiene electricista, tiene técnico en refrigeración, eso es un dinero seguro. Por ejemplo, bien dice el NIC, que se dedica a alarmas electrónicas, tenemos acuerdos con ellos, ellos vienen a capacitarlos y van al mercado laboral de esa empresa y otras tantas que pueden aparecer. ¿Cuál es el valor agregado de este instituto? Que de alguna forma también está compitiendo con otras instituciones que tienen una larga experiencia, se conoce por ejemplo el caso de Don Bosco y de otras instituciones, algunas asociadas a órdenes religiosas, otras no, pero que tienen mucha experiencia. ¿Qué diferencia al instituto, Juan Pablo II? Es la formación en valores que los mismos estudiantes buscan y luego la garantía de su educación. Ellos prefieren pagar, contribuir con lo que el instituto pone, porque todos son becados 100%, no porque eso vale, sino porque nosotros el resto lo conseguimos. Entonces, ellos prefieren este instituto por lo que estamos diciendo, porque ahora las empresas demandan no solamente un técnico, sino la honestidad, la disciplina, la eficiencia. Todo eso es curricular, pero además de eso tienen que ver inglés técnico y tienen que ver buen español, porque ellos tienen que saber no hablar y escribir, pero sí tienen que interpretar del inglés al español, porque ahora las máquinas vienen en bilingüe. Entonces, eso es un eje central en el instituto técnico. Por eso prefieren el instituto. ¿Qué tipo de laboratorios tienen en este momento disponibles? Tenemos el laboratorio de computación, el laboratorio de costura, tenemos el laboratorio de electrónica, el laboratorio de refrigeración en aire acondicionado, el laboratorio de belleza, el laboratorio de redes y telecomunicaciones, el laboratorio de metalurgia. De manera que nosotros estamos equipados, todos tienen su laboratorio, cada carrera. ¿Y usted, Monseñor, qué materia imparte? Bueno, yo me dedico a la vida espiritual, a la formación de las personas, porque nosotros recibimos familias de hogares desestabilizados y sabemos que la dirección espiritual, la celebración de la misa, el consejo, es lo que necesita nuestro estudiante para que haya buen rendimiento académico. Sin la persona, nosotros no podemos obtener buenos resultados. Eso es la distinción del Instituto Tenerife Especializado, Juan Pablo II. Resumiendo, ¿está abriendo matrícula en esta semana? Hoy abrimos el 3 de, hoy que es 3 de enero, para bachillerato, que cada año tiene un séptimo grado que le dice, van a haber dos carreras, costura y también computación. El octavo grado van a haber carpintería básica. El noveno grado van a haber alta repostería y décimo técnico comercial. Esas clases comienzan el 5 de febrero. Pero el 3 de marzo nosotros abrimos el otro programa, que es en modalidad sabatina. Tenemos gente que viene desde San Juan del Sur, desde Rivas, de San Rafael del Norte. Hay gente que se viene de madrugada. Unos que tenemos de Teustepe, de Huaco, que salen a las 3 de la mañana para estar a las 8. Esos son solamente en un día, a 100 de distancia, llevan su trabajo y aquí vienen con otra modalidad. Esos comienzan el 3 de marzo y es para personas que tienen que tener mínimo. Algunas son solo con sexto grado. Otras tienen que tener al menos el básico, porque tienen que manejar matemática y algo de física y ciencias naturales. Por eso es que se pide esa escolaridad. ¿Jóvenes y adultos o solamente jóvenes? Interesante esa pregunta. El 80% de nuestros estudiantes son jóvenes, les estoy hablando de 20 años. Pero tenemos un segmento de un 10% de 20 a 30 años. Y tenemos otro 10% de 30 hasta 50 años, hasta abuelos que ya han estudiado. Creo que somos uno de los pocos institutos en el país que le damos oportunidades a jóvenes y adultos. Creo que es uno de los poquísimos. Una última pregunta. ¿Usted tiene una meta de recaudación para cubrir su presupuesto de becas y laboratorios? Es decir, ¿con cuánto se financia la operación anual del instituto? Bueno, ando buscando ahora las 200 becas, son 360 dólares, por lo menos son 72 mil dólares que necesitamos para funcionar cada año. Gracias, Monseñor Silvio Fonseca. El instituto está situado del hospital... Denim Fonseca, 200 para Azul. Un edificio de dos pisos con modernas instalaciones porque hemos ampliado ahora... Ahí pueden contactar ustedes las personas interesadas en apoyar este proyecto. Una buena inversión que aceptar el instituto. Gracias, Monseñor, y buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.